Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Esa es una gran fiesta Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza, donde se andó al amargurano, eso no se le abre la puerta. La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo, yo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto todo, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Una fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. La vida tiene momentos, yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo, 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 yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto todo, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. Arriba la manita, arriba la manita, vago de hoz, y la taipa. Uno, dos, tres, go. Pichiquipo, 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 pichiquipo. Ahora a todo el mundo, señores, aquí dicen. Pégate, sube la mano, así que pégate, sube la mano, que te quiera ver bailando, que te quiera ver bailando, oh, 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 oh. Pégate, sube la mano, así que pégate, sube la mano, que te quiera ver, que te quiera ver, que te quiero ver. Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. ¡Eso! ¡Arriba la vida! Voy a hacer, de cuenta que no exististe. Uf, de mí, vida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor, que otros caminos sigamos, que esta despedida sea por el rin de todos. Inventaría algún modo para vivir sin querer. Te juro que nadie más te amará con Dios. Te juro que nadie más te amará con Dios. Te juro que nadie más te amará con Dios. Te juro que nadie más te amará con Dios. Te juro que nadie más te amará con Dios. Te juro que nadie más te amará con Dios. Te juro que nadie más te amará con Dios. Música Te juro que nadie más te amará como yo Más soy por ti mi becho arte Porque duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Y veo que es un boleto Que en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Música 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 Viendo la lluvia caer Sola tomando café Música Bajo una lluvia infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar con dónde quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente, mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevas de mi corazón? En mi reloj son las diez Y afuera nada se ve Solo la luz de los autos Que alumbran los charcos Y un poco mi fe Oh yeah Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes Quiero celebrar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar cuando me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños Tantos sueños ¡Gracias por ver! ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste? Mi corazón Mi corazón Mi corazón No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado Encontré felicidad No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un bavarán y un fantero Y contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás es que no puedo continuar Porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Que yo no sé vivir Cuando tú no estás Que yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Cuando tú no estamos separados Y no solo sigo estando a mi lado Y no te buscamos estar atrapados No necesito encontrar tesoros Ni mi dinero acumular Si de a tu lado hay riquezas En cuanto a mi inseguridad Ya no me importa Ya no me importa que el mundo comente Que yo estoy loca de pasión Sé que no entiende lo que siento Nunca he tenido un amor No necesito un bavarán y un fantero Ni contemplar en una bola de cristal Sin mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás Sé que no puedo continuar No porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero El amor que siento No lo podrás matar No vas a tocar el cielo Más profundo que el mar No vas a tener el tiempo Hasta la adversidad No estaré contigo No me tendrás que buscar Siempre te voy a amar No te voy a borrar Si te quedas conmigo Si me estás pasando Sájate Yo no sé lo que siento por ti Nunca te preocupes Porque me pones así No estás más profundo No te preocupes Lo que siento por ti Siempre está durado Siempre cerca de ti Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y cuando tú no estás Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás No hay alegría y bailoteo no hay contigo cuando tú no estás es que la vida es oscura si tú no estás aquí cuando tú no estás seguro que me paro si me meto algún día no te encuentro cerca de un día cuando tú no estás es que la vida es oscura sin ti no sé vivir cuando tú no estás cuando tú no estás cuando tú no estás cuando tú no estás que si me quieres que yo soy todo que te perdones que no lo puedo hacer si me quieres que si me quieres que yo soy todo chulería que no me aguanta que me perdones que no lo vuelvo a hacer que sin ti muero dice que tú eres todo donde hablas que me perdones te dice que no lo vuelvo a hacer palabras que se funden como el río y con el mar es mentiroso ese hombre es mentiroso es mentiroso ese hombre es mentiroso que si te mueres que yo soy todo que te perdones que no lo vuelvo a hacer es mentiroso es mentiroso es mentiroso que si me quieres que si se muere que soy su vida que no lo vuelvo a hacer si me quieres que si mueres que yo soy todo chulería que no me aguanta que no perdones que no lo vuelvo a hacer que no lo vuelvo a hacer y como duele y dice una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti una noche más extrañándote dorándome las ganas otra vez una noche más que la tristeza me acompañará siento que mi vida se derrumba y tú te andarás una noche más deseándote y mi cuerpo regalando por tu pie sé que vendrás llorando cuando te enteres de que como te dicen el día te quiere sé que vendrás llorando desengañado cuando besando a otra no sientas nada sé que vendrás llorando no sé por favor que yo te entre nadie podrá igual no lo vas a ver porque mi amor yo te convertí porque yo formo parte de ti nadie podrá igual así porque así sé que vendrás llorando por mi amor suplicando sé que vendrás llorando por mi amor suplicando sé que vendrás llorando por mi amor suplicando bien lo sé sé que vendrás llorando llorando sin ti no hay nada eso no hay duda sin ti el mar no tiene espuma sin ti el ave puede volar sin ti el aire no puedo respirar sola y vacía me voy a quedar sin ti no hay razón 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 sin ti una nube blanca que torna gris contigo soy todo 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 eres la corriente para un río contigo la lluvia se convierte en flor eres la razón por la que yo vivo sin ti no hay razón 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 sin ti no soy nada eso no hay duda eso no hay duda sin ti el mar no tiene espuma no tienes espuma sin ti no soy nada de esa nube blanca sin ti el mar no tiene espuma Si no soy nada, ay no soy nada, de eso no hay duda, si dije el mar, no tiene espuma Ay no soy nada, si si, si si, si dije el mar, no tiene espuma ¿Qué pasa, qué pasa, muchacho, muchacho, qué pasa contigo, qué pasa contigo, qué pasa con tigo, muchacho, 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 más lo has hecho de mí, lo vas querido Tan solo en tu muerte me descontrolo, con un solo rozo yo me derrito, quisiera poder llamar potenciao y pasades del arco como svina Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate presumir Y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu depresión, yo voy tan loca por ti Y tú, dándote muchacho malo, muchacho malo Ay Dios, dame tus besos y tus abrazos Muchacho malo, muchacho malo, ven a mi lado Grato Como duele muchacho, muchacho, muchacho malo Es mentiroso, un calcio, un cacho malo Es mentiroso, un calcio, un cacho malo Que se vaya, mentiroso ese hombre Que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a apretar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Tú quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de esto me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo Porque yo quiero ahora explicación Explicaciones para que Bastante tiempo que esperé Por eso digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir Señor Que usted tiene la razón Porque mi vida no tuvo confusión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba ese Por eso digo yo que De tu egoísmo me cansé Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Que se vaya Si puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sin encontrarte todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de nación Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros caminos Y nos fundamos de pasión Y nos fundamos de pasión Y amor Yo, tu mujer de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo, la que tú nunca exigues La que nada te exige La que a todos empiezas querer Me cambio por ella Ocultando mi gran sufrimiento Pues es tu señora La que todos respetan y piensan que vive Hoy, que tengo otro querer Que ocupa tu lugar Te debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor sigue latente en mí Y no puedo llegar Y tengo que aceptar Que anhelo estar contigo Si supieras que a su lado Piensa en ti Que ha pronunciado tu nombre Frente a él Que en sus brazos No he sentido ese calor Que en los brazos Tú siempre yo encontré Si supieras cuántas veces Yo lloré Cuántas noches de agonía Por tu amor Si supieras que me vuelvo De pensar Que alguien pudiera ganar Tu corazón Tu corazón No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mil chulerías te habla Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Me funden como el río Con el mar Y dicen Es mentiroso Ese hombre es mentiroso 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 Si me quiere Que si se muere Que soy tu vida Que no lo vuelvo a ser Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Soy chula y ira Que no me aguanta Que lo perdone Que no lo vuelvo a ser Palabras, 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 palabras Palabras que se funden Como el río y con el mar Y dicen Mentiroso ese hombre Eso no hay duda Mentiroso ese hombre Eso no hay duda Si, mentiroso Infirato Malo Mentiroso Infirato Como duele Ready One, two, three, four Todo lo que sube Todo lo que sube Todo lo que sube Oh, yeah Muy formal Sentir Nada sé de ti Tengo el corazón Sediento Seco y sin aliento Yo trataré de arrancarme El olor de su perfume En mi piel Sacarme el sabor Amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un gran día Lo que tu dolor Provocó Cobardeando Todo lo al que no le importo Dejarme Siendo Todo lo que sube Y sube Y baja la lluvia Y las nubes Suba y baja Tú nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Subes Todo lo que sube Y sube Y baja la lluvia Y las nubes Suba y baja Nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Pronto caerás al suelo Al suelo Y tu nombre En mi piel Hasta lo volé Y ahora dice Libre Porque prefiero Estar libre Porque prefiero estar libre Y abro mis alas Y voy a volar Aunque me muera Muy lejos Me quiso A ver si mentiras De nuevo Ya verás Con el tiempo Todo lo que sube Y sube Y baja la lluvia Y las nubes Suba y baja Tú nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Todo lo que sube Y sube Y baja la lluvia Y las nubes Suba y baja Tú nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Agarra Pronto caerás al suelo You are going down Todo lo que sube Todo lo que sube Y baja Todo lo que sube Y baja Todo lo que sube Y las nubes One, two, three Pasé tu pelo It's hurt Le subes Y sube Y sube Mucho más Cuando está hecho Con mala Tanificando Lástima Tú muy pronto Aprenderás Y algún día Llegará Tu tiempo Y lo verás Todo lo que sube Y sube Y baja la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes, y aunque tú subes, todo lo que sube y sube Y baja la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, y aunque subes, pronto caiga al suelo Al suelo, todo lo que sube y sube y como duele, a cara y cojo Al suelo, todo lo que sube y como duele, a cara y cojo Al suelo, todo lo que sube y como duele, a cara y cojo Al suelo, todo lo que sube y como duele, a cara y cojo Al suelo, todo lo que sube y como duele, a cara y cojo Gracias. 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 La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitar me ladrilla, porque la vida es un regalo. Y- خَ cπ- Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta ¡Eh, eh! ¡La vida! La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapié Te ponen meta donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita Arriba la manita ¡Vamos de dos! ¡Viva! 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 Pichiquipo, 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 pichiquipo ¡Cantito! Ahora todo el mundo, señores aquí dice Pégate, sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver bailando Te quiero ver bailando Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver, que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto no, con la amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, como una gran fiesta Es una alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta ¡Eso! ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! Gracias. 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 Recuerdo verte llegar bajo una lluvia infernal. Corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes. No lo he de olvidar, la primera noche juntos. Como olvidar lo que vivimos, como expresar lo que sentimos. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente, mi presente Cómo olvidar que te llevas de mi corazón En mi reloj son las diez, y afuera nada se ve Solo la luz de los autos, que alumbran los charcos, y un poco mi fe Oh yeah, quisiera verte llegar, bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes Quiero celebrar, la primera noche juntos Cómo olvidar, lo que vivimos Cómo expresar, lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Larga noche, larga espera Y el deseo quema, y el deseo que más se hace difícil respirar Cómo olvidar, lo que vivimos Cómo expresar, lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Mi corazón, corazón, corazón Yeah, yeah, yeah Il those were a woman government Yeah, yeah, yeah Tantos besosIONF진x�� ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente Mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón? Mi corazón Oh yeah Yeah Hey Cuando tú no estás es que no vuelvo a existir Cuando tú no estás es que no vuelvo a existir Cuando tú no estás Cuando tú no estás No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado Encontré felicidad No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un bavarado y un fantero Ni contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás sé que no puedo continuar Porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Y es que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Que yo no sé vivir Cuando tú no estás Que yo no me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Cuando tú no estás Sé que no vuelvo a existir Solo tu amor es lo que me hace vivir Cuando me pesas No me he resistido Sobre tu cuerpo Hasta el cielo Para no subir Muero Cuando tú y yo Estamos separados Mismo Solo si tú estás A mi lado Mismo Te buscamos estar atrapados Siento No necesito encontrar tesoros Ni mi dinero acumular Si de tu lado hay riquezas Encuentro mi inseguridad Ya no me importa Que el mundo comente Que yo estoy loca de pasión Sé que no entiende lo que siento Nunca he tenido un amor No necesito un babalado Ni un santero Ni contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás Sé que no puedo continuar No porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero El amor que siento No lo podrás matar No vas a tocar el cielo Más profundo que el mar No vas a tener el tiempo Hasta la adversidad No estaré contigo No me tendrás que buscar Siempre te voy a amar No te voy a borrar Si te quedas conmigo Si me estás pasando Sánchez Yo me siento por ti Nunca te he puesto De lo que siento por ti De lo que siento por ti Porque me pones así Nunca te he puesto De lo que siento por ti Siempre te he jugado Siempre te he jugado Siempre se he jugado Escúrte Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás No hay alegría Ni bailoteo No hay que copalizar Cuando tú no estás Y si la vida es oscura Si tú no estás aquí Cuando tú no estás Seguro que preparo Cuando tú no estás Es que la vida es oscura Sin ti no sé vivir Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo solo exigir Tú quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de eso me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguantas mi corazón No pierdas más tu tiempo Porque no quiero ahora explicación Explicciones para qué Bastante tiempo que esté Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y tengo que decir Señor Que usted no tiene la razón Conmigo tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba verte Por eso te digo que De tu egoísmo me cansé Y que se vaya Y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya Y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Sin encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros caminos Han cambiado de carril Y al mirar la puerta Solo espero tú llegar Y el poder estar Toda la vida en libertad Si puedo mirar Todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y amor Yo, mujer de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo, la que tú nunca exhibes La que nada exige La que a todos confiesa Me cambia por ella La que goza de todas las dudas Que siempre he querido La que solo le importa el placer Sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado Por ser tan feliz Me cambió por ella Porque ya no soporo el papel Que he llevado hasta ahora Ocultando un gran sufrimiento Por ser tu señora La que todos respetan y piensan Que vive feliz Ay, que pasa Ay, que pasa Ay, que pasa ¡Epa! Hoy, que tengo otro querer Que ocupa tu lugar Debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor Tu amor Muchas veces yo lloré Cuantas noches de agonía Por tu amor Si esperas que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar Tu corazón Tu corazón No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que si te muero te habla Que eres mi vida te dice Mi chuleris te habla Palabras que hacen Palabras que hacen Como el río y como el mar Y dicen Mentiroso ese hombre es mentiroso Mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que si me quiere Que si se muere Que soy su vida Que no lo vuelvo a ser ¡Au! Que si me quiere Que si me muere Que yo soy robo Su chulería Que no me aguanta Que no lo vuelvo a ser Palabras que se funden Como el río y con el mar Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre De eso no hay nada Sí, mentiroso Y gato Malo, malo, mentiroso Y grato Sabara, baby ¡Hey! Como duele ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!